Desafortunadamente vemos un gobierno que sigue en la opacidad y que pareciera que quiere seguir en la opacidad. En el PAN, como dice aquí, esta lona estamos listos. Van 18 días justo a este día. 18 días en los que en este país no tiene la posibilidad de que alguien, un ciudadano, pueda tener acceso a información de ningún tipo. Ni en la federación, ni en los órganos constitucionales, ni en los estados, y por supuesto tampoco en los municipios. Es hora ya de que dejen de vetar, dejen de cancelar un derecho que tienen los ciudadanos a conocer la cosa pública en nuestro país. Y eso te lo tenemos que decir, tristemente no les gusta, pero son los senadores y senadoras de Morena los que no han permitido en este país que tengamos transparencia. ¿Por orden de quién? Pues ya saben quién. Por orden de ya saben quién es el que está buscando que en este país la opacidad sea la que campee. Y no lo podemos permitir. Es hora ya de nombrarlos. Hoy, 18 de abril, es un buen día para que los nombremos. Hoy estamos dispuestos. La oposición, sé también que está dispuesta, toda completa. Solo hace falta voluntad. No hay ninguna otra cosa más que voluntad, el único ingrediente que hace falta para que esto se resuelva. De otra manera cancelarán ese derecho para conocer lo que pasa en la federación. Y bueno, se actualizará la idea que siempre tuvimos, que fue un auténtico engaño, aquella campaña del 2018 de no robar y no mentir. Aquí claramente están robando, están mintiendo y, por cierto, también traicionando al pueblo. Senador, hoy el presidente arremete otra vez con el INAI y dice que debe desaparecer. Esas funciones pueden ser tomadas por la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción. Que los comisionados no hacen nada y sí siguen cobrando un sueldo mayor al que devenga el presidente. Claro que quiere que desaparezca, porque para él, ya lo dijo, es el mundo ideal. Aquí lo que hace falta es que se sostenga el INAI y que podamos tener acceso a la información, todos los ciudadanos de este país, porque claramente hemos visto que no puede, no podría, no habría forma de que la Secretaría de la Función Pública pudiera llevar a cabo esta función. Para eso está diseñado el INAI, para eso ha funcionado. Gracias a él sabemos, pues, muchas de las cosas que han sucedido en este mismo gobierno, lo que pasó en Petróleos Mexicanos, lo que está pasando en muchas áreas del gobierno, el desabasto de medicinas, gracias a que hay acceso a la información. Y eso es lo que le incomoda, eso es lo que le estorba, eso es lo que no quiere permitir. Pero es hora ya de que los senadores y senadoras de Marena, atendiendo a su compromiso, el que fueron a hacer en campaña en el 2018, le respondan a los ciudadanos, o con qué cara van a ir ahora, cuando quieran algunos de ellos reelegirse, o simplemente volver a sus lugares de origen a trabajar comúnmente como cualquier persona. Senador, ¿van a tomar la tribuna o cuál va a ser la acción legislativa que asumirán este día? Vamos a seguir exigiendo como lo hemos venido exigiendo, son temas que tenemos que hablar con todo el bloque de contención, no hay una determinación respecto a alguna acción en particular, pero bueno, cualquier cosa que pueda ayudar a seguir exhibiendo que Morena y sus aliados no quieren la transparencia en este país y que lo pueden resolver tan rápido como en los próximos minutos de la sesión de hoy, lo vamos a hacer. No tengan duda de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar con todas las fuerzas opositoras, llámese el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, el Grupo Plural y el PAN, vamos a buscar entre todos, seguir insistiendo, para que en México se reponga, se restablezca el derecho a la información que tiene 18 días trunco gracias a Morena y sus aliados. Senador, entonces le reitero la pregunta de la compañera, ¿está descartado por ahorita en la toma de la tribuna? No, ni está descartado ni está encartado, simplemente es un asunto que habrá que valorar. Perdón por la respuesta así tan ambigua, pero es al final un asunto en el que tenemos que tomar el parecer de todos los partidos de oposición. Hemos estado planeando y discutiendo muchas cosas por hacer. Tenemos todavía que seguir con los causos legales. Hay un recurso que interpuso precisamente los comisionados, lo interpusieron en la Corte. Tenemos que ir dándole seguimiento a cómo va esto, tenemos que insistir aquí. Hay un tema en el que, un poco atendiendo al llamado que se hizo, de que, bueno, vamos a dialogar, vamos a platicar. Ya no hay mucho más que dialogar. Hay cinco hombres y cinco mujeres electos por las comisiones. Lo que queremos es que de esos cinco hombres y cinco mujeres, el que quieran, ahora sí, como dicen, el que quieran, quiero. Al final la oposición es la apuesta que tiene. El que quieran, quiere. Pero lo que queremos es que realmente que tenga la voluntad de restablecer el derecho a la información, más allá de las acciones que podamos nosotros tomar, que las tomaremos en su momento. Por supuesto que hay valoraciones respecto a la toma de tribuna, hay valoraciones respecto a otras actividades que en su momento pues las daremos a conocer. ¿Ustedes como PAN, como grupo parlamentario del PAN, cuál es su posición? ¿Si sería por la toma de la tribuna o ustedes optan por otra? Nosotros lo que quisiéramos no tener que llegar a ningún extremo, lo que queremos es que se nombre. No hay necesidad de tomar ninguna tribuna. Si hubiera cordura, si hubiera congruencia, si hubiera pues la disposición de garantizar el derecho a la información por parte morena, no habría necesidad ni siquiera de invertir en esta lona ni en ninguna otra. Ya estaría esto resuelto. El problema es que pareciera que no les importa el simplemente vivir en la opacidad, el poder seguir teniendo pues la posibilidad de manifestarse como se está manifestando, en donde no entregan ninguna clase de información. Y cuando lo acompañas, esto que pasa con el INAI, con el paquete de reformas que mandaron a la Cámara de Diputados de las 23 leyes, te das cuenta, retrata desnuda completito al gobierno. Un gobierno opaco, pero además un gobierno autoritario, en donde tú, ciudadano, no importa a qué te dediques, no tienes derecho a nada, casi casi, ni a la propiedad privada, de acuerdo a lo que se plantean en esas reformas, que ojalá haya la sensatez por parte del grupo mayoritario y se den cuenta que no siempre van a estar en el gobierno y que hoy que están en el gobierno no necesariamente va a ser así en el futuro, y lo que hoy hagan les puede pesar más adelante. Senador, hizo ley en ustedes la advertencia de Monreal en el sentido de que si ustedes tomaban la tribuna menos iba a haber acuerdo, ¿eso fue lo que les dijo? No, de ningún caso. Porque pareciera que tienen todo tipo de mundo y la verdad es que ya se va a acabar el periodo de los dos años. En ningún caso es eso, de hecho lo verás en un rato más, pero bueno, no comamos ansios, no comamos ansios. Hoy el presidente abre otro flanco con el gobierno de Estados Unidos. Que no es que no querramos dialogar, el diálogo siempre está en la mesa y siempre está por delante, eso hay que decirlo muy claro. El tema es que ya aquí parece que ya no hay diálogo, aquí hay razón y hay instrucción, de ya saben quién, en donde lo que impide es que haya un acuerdo por parte del grupo mayoritario, y lo que queda pues, si el diálogo se va agotando, pues hay que ir subiendo el volumen al diálogo y tomando otras acciones adicionales al diálogo. Usted decía que hoy el presidente acusa a Estados Unidos de que el Pentágono espía a las Fuerzas Armadas. Bueno, al final de cuentas, me parece que el Pentágono hace una chamba que tendrá que aclarar. Por otro lado, el presidente pues no debía de preocuparse de que haya pues vigilancia sobre los asuntos en materia de seguridad en el gobierno. De hecho, están formando una covisión, entiendo que trilateral, si no mal recuerdo, está Canadá, Estados Unidos y México, y bueno, pues no tendría por qué dolerse de esta situación en donde se pueda compartir la información. Me parece que lo que sí hay que marcar es, bueno, no a la intromisión, eso sí estoy de acuerdo, en eso coincidimos, pero una cosa es la intromisión, otra cosa es que van a haber labores de inteligencia de órganos internacionales que están viendo, o de otros países, que están viendo qué pasa con los asuntos en otros países, como en este caso el de México. Bueno, pues muchas gracias.